No hace tanto tiempo soñabas con poder acariciar su piel Buscabas el momento para escuchar su voz, para estar junto a él ¿Dónde están las ganas de quererte más? ¿Quién metió los besos en aquel cajón? ¿Dónde muere el tiempo y tu voz? Se afunden con el miedo hoy de noche Se oyen golpes en la mesa y portatos en el corazón Junto al desamor En la oscuridad un llanto y ahora te maldices tanto por haber creído en él Y más golpes en el alma, la inocencia compartida duele Así es tu dolor Las lágrimas cuando son del alma duermen Y te apagan el corazón Delante del espejo Ya no consigues ver La niña que una vez Luchada contra el viento Aliada con el tiempo Para ser mujer Mírate Levántate ya de una vez Solo tú Solo tú Me puedes hacer frente a él Y sécate las lágrimas por ti Y ponte guapa una vez más Y se oyen golpes en la mesa y portatos en el corazón Junto al desamor En la oscuridad un llanto y ahora te maldices tanto por haber creído en él Y más golpes en el alma, la inocencia compartida duele Así es tu dolor Las lágrimas cuando son del alma duelen Y te apagan el corazón Porque los golpes en el alma duelen Y te apagan el corazón En la oscuridad un llanto y ahora te singles En la oscuridad un llanto y ahora te al:" zugúrame la humanidad Y te apagar el éxito Las herihillas va a convertir Gracias por ver el video.